¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me caigo! Ok, de eso van a ver muchos Estoy yendo a buscar a Vico porque vamos a comprar cosas para hacer unas pizzas y los están playendo conmigo porque sí así que espero que haya llegado del trabajo porque me derrito ¡Hola! 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 Eran dos y una ¿Qué más que tú? no esta que es para torta porque se me enchamos No, pero esta porque porque esta ya es como aquella, osea sería el pedo que mezcles aquella con esta persona misma la idea es que necesito, digamos, harina para que no se me pegue únicamente por eso es un poco ¿alcanzarás con una de estas? yo creo que con una tendría que alcanzar, pero si querés llevar dos de última, vea, no se va a poner quedará para cuando venganita uno de esos grandotes no, ¿no? ehm... si y la paleta, ¿qué querés? ¿así tipo tanguchera? o cual me encanta tu cara de concentración buscando bebida ¿como que no? no, como... no no ¿como que no? no, de raspberry ah, pero mirá, hay un smirnos watermelon yo tengo medio... ¿rasberries? 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 bueno, estamos acá haciendo de cuenta que sabemos que lo quiero ir si no es que bucada, no es que bucada ah, ¡hola bonita! ¡hola bonita! ¡hola bonita! es una construcción de prácticas de todo y de acuerdo ¿compras todas las cosas que puedo comprar? sí ¿la va a 10 locas? ¡fuck! ¿porque el tonto lo compra? ¡fuck! ¡fuck te joli! Y bueno, ya compramos y compramos un montón de chips para comer ahora y bueno, ya compramos las cosas para las pizzas, así que no sé, o nos van a ver comer ahora o nos van a ver comer pizzas mañana como se preparan. Así que, ¡ve! Así que, ¡ve! ¡Suscríbete al canal! 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 No, te dije que la traigas con algo para comer. No tengo nada para comer. ¿Cómo que no? ¿Les diste todas las crackers a tu familia? No lo pruebes, eh. Igual la podés dejar que pruebe. Yo lo probé. Yo metí el dedo y la probé. Suena mal. Me di cuenta que sonaba mal más por tu cara que por darme cuenta que sonaba mal. ¿Qué te iba a decir? No, pero ¿qué podés desegar? Cada vez que pongo la mano así delante de la cámara con algo me acuerdo del How to Basics. Me cago. Iba a tener el peanut butter. Es peanut butter anytime. Ya sé que parte no va a estar en el video. ¿Por qué no? Dejarás de estar. ¿No te dejas hervirte, boludo? Estás... Catfight. Ah, me vio el teléfono. ¿Quién prueba primero? ¿Vos? Yo ya... Ah. Yo le pondría otra galletita arriba. ¿Por qué le hacía un acercamiento? Son horribles los super acercamientos. Me la imaginaba mucho más pegajosa. Pero viste que hay distintos tipos. Ah, fuck. ¿Y qué les pareció? ¿Qué? Yo esto me lo comería. Porque se agrada. Inés atacó un doble sentido. ¿Te das cuenta, no? Que lo tengo grabado. ¿Qué doble sentido? Ahora vas a ver la grabación. No, te miré feo. Porque tengo toda la boca pastosa. Y es como me hiciste un acercamiento. No, me olvidé. Hola Jorge. ¡Te pongo la cámara! ¡No le hiciste el no! Boludo, sigue filmando. Ah. Pero quiero ver. Yo apreté arriba. Bueno, me cansé de grabar las dos. Igual es... ¿Por qué es la imagen? Es un hornero. Pero... Pero... Esto es lo menos argentino. ¿Cómo que es lo menos argentino? Está en el billete de mil. No, no. No, no. No, no. ¡Ew! Fancy. Ok. ¿Los perros paró? ¿Los perros paró? ¿Para el costado? Eso jamás lo había visto otra. Y el arégano y el ajo encima Pero sin nada arriba del tomate? ¿El tomate solo? ¿Y el tomate? ¿Y el tomate? ¿Y el tomate? No, 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 no. Llegaron las pizzas y el vino Las pizzas y el vino ¿Más pizzas al horno? No, todavía no, porque después están fríos y me rompen los huevos ¿Cómo? Porque trae la pizza fría ¿Por qué tiene pizza caliente? Cámara Cámara ¿Sí? Sí, después subo a YouTube Tiene un aire a champagne Cuando hace le da un champagne No te prometo cuando le vaya a pasar nada No te prometo cuando le vaya a pasar nada Todos los que están en esta mesa deben tomar malas elecciones de vida Llegó Gracias por ver el video.